Hola que tal amigos de Raza de la Web, muy buenos días, espero que estén de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo videoblog en donde les vamos a hablar de Carlos Olsa, vamos a darle un poco de seguimiento porque hay nuevas noticias acerca del escándalo que surgió el día de ayer durante la entrevista que consiguió Aristegui en CNN. Y hablando del seguimiento que se va a dar a esta noticia, podemos enterarnos que Televisa ha emitido un comunicado en donde corta todo tipo de relación con Gustavo Olsa, un productor mexicano que trabajó con Carla Sousa haciendo la película de ¿Qué culpa tiene el niño? Después de realizarse ese descubrimiento de Carla Sousa, Televisa dio por finalizada la relación que tenían con este productor mexicano. Cabe resaltar que no mencionaron directamente que era el productor que había gustado de ella pero si da mucho de que hablar el hecho de que lo hayan cortado después de las declaraciones de esta chica. Gustavo Olsa no era trabajador directo de Televisa, eso hay que mencionarlo. Pero a través del comunicado Televisa dice que ha mostrado su solidaridad cortando comunicaciones con este tipo lo cual hace hincapié a que todos pensemos que este fue el productor que la había estado hostigando hace 12 años cuando sufrió la violación. Aunque algo muy importante que resaltar aquí es que esta chava siguió trabajando con este productor a pesar de lo que había pasado ya que la producción de ¿Qué culpa tiene el niño? no fue hace muchos años. Por otro lado, desde mi punto de vista, hablando ya del lado de Televisa, yo creo que también han de existir productores los cuales tengan alguna ambición por las mujeres o algún con que ver con alguna chava que haya querido participar en algún casting para estar en algún programa de televisión. Nada más que no ha salido a la luz porque Televisa aún sigue teniendo mucho poder. Como recordemos, aquella vez que agarraban en Guatemala gente con camionetas de Televisa llenas de coca. Sin duda alguna, escándalos como ese pudieron ser apacados y no salieron más a la luz. Pero en este caso Televisa al menos se solidarizó con esta chava y han cortado comunicaciones con este productor que no trabajaba directamente con ellos pero igual asistía a varios proyectos futuros a los cuales simplemente han dicho que ya no se realizarán. Mi gente, iba a despedirme súper bien de ustedes pero ya no hubo tiempo para montar la cámara y todo eso. La tenía montada pero tengo que salir entonces decidí guardar todo porque luego dejo todo hecho un desmadre y no me gusta. Y pues bueno, decidí agarrar mi móvil y grabar este pequeño video. Espero que el video que vieron anteriormente les haya gustado. Si fue así, déjenme sus comentarios acerca de qué opinan de esta nueva decisión de Televisa. Sin duda alguna, esta decisión da mucho de qué hablar y probablemente a esta persona es a la que se debe investigar. Cuídense mucho y espero que estén muy bien.